Bienvenidos de nuevo, muy buenas, aquí Ken Ultimate para un nuevo capítulo de The Story 5 de Farton Pain y recordamos en el capítulo anterior por fin escuchamos las primeras palabras de Quiet que parece que tiene el parásito del inglés, todos siguen enredándose, vamos a ver que pasa ¡Vamos allá! Vale, perfecto, muy buenas, estamos aquí en la misión secundaria número 143 Sacar la cápsula de la inteligencia artificial de la guía ¿Y por qué he elegido una misión secundaria? Pues bueno, son estas misiones secundarias especiales que nos marcan en amarillo como os enseñé en la misión anterior la misión secundaria anterior importante que fue esta de Ellie y nada, básicamente esta misión por lo que he podido leer previamente antes de iniciar te pone un pequeño texto que es, vamos a ir a la base donde Emmerick hizo sus trabajos para intentar extraer esta inteligencia artificial y con ello cumplir nuestras, bueno, poder verificar nuestras sospechas acerca de él parece que no confiamos mucho en Emmerick, ¿vale? En Emmerick, estoy hablando de Emmerick entonces me voy a poner el equipo de sigilo que está en el cargamento 1, más bien que el de sigilo 1, perdona el cargamento mixto que tengo una mezcla entre sigilo y el lanzaranadas por si van mal dadas y básicamente, pues compañeros, me voy a poner a Quiet pero una vez ya, a ver, una vez ya hemos probado todos sus trajes estas transformaciones raras que tiene por el tema de ser un cráneo y tal la voy a poner de color carne, es que se me hace más más interesante a la vista y seguimos vehículo voy a poner un tanque no porque esto básicamente, pues si tengo que coger un vehículo pues me voy a poner este este coche y por qué no mi traje de sigilo ya que mi primera intención es entrar de manera sigilosa y bueno, pues vamos a ver esta misión secundaria a ver si conseguimos más información sobre Emmerick recordamos las últimas misiones han sido un poquito flojas la verdad y esto lo iban compensando con cinemáticas cinemáticas dentro de la Mother Base que es donde parece que está ahora el tema del cotarro pero bueno esta misión porque ya no es la primera vez que pasa de hecho la primera misión de Emmerick también empezó siendo una misión secundaria pero de repente se convirtió en una misión principal así que no descarto que suceda eso ahora mismo y bueno de todos modos creo que vamos a empezar en el helicóptero y Víder nos informará un poquito más acerca de esta misión a ver realmente de qué va a ver qué dice no, no dice nada hostia el juego cada vez me sorprende más como también es cierto bueno, bueno, esto tiene sentido en las misiones secundarias Miller no dice nada vale, vale y esto no deja de ser una misión secundaria bueno pues lo que he dicho de Miller me he equivocado no pasa nada y vamos a ver si esta si esta base donde nos queremos donde nos queremos infiltrar a ver si la situamos la primera vez que hicimos contacto con Emmerick estaba Skull Face y se lo llevaron a otra base ahora veremos qué base es o es la base donde cogimos por primera vez un Walker Gear bueno, aquí anda que me han aparcado bien el coche fijaros mejor aparcado no puede estar bueno, de todos modos vamos a ver si podemos enviar a Quiet en primera instancia Quiet vale, perfecto Quiet adelántate como mola eso parece ahí bueno, vamos a coger el coche a ver y bueno nos vamos a ir acercando poco a poco para bueno, estamos al lado o sea, el tema del coche bueno, ya que aquí me he subido voy a moverlo un poco pero sí, sí o sea vaya tela donde me han puesto y bueno detectamos una explosión vale, esto ya es bueno, han detectado una explosión no sé si ha sido Quiet no sé si ha sido algo que ya estaba digamos programado para la misión de todas formas pues bueno el plan A es entrar de manera sigilosa vale si las cosas van mal dadas lanza granadas y y ahí para adelante vale vamos a ver si Quiet mira, ahí Quiet nos está diciendo más o menos por dónde van los tiros y recordamos que Quiet vale esta es la base en la en la cual tuvimos que extraer a Emery vale no es la primera base están todos en alerta muy probablemente por esto de la explosión pero que me da igual ¿dónde tengo que ir a extraer la no lo tengo claro habrá que investigar un poco bueno vamos con la calma hay bastantes soldados tenemos claro que esto no va a ser nada fácil vamos a ubicar a Quiet en algún sitio que nos pueda venir aquí en todo en todo el medio hostia ¿quién me ha disparado? ¿y por qué? no entiendo oímos una explosión vale me habré comido una mina pues la verdad es que la verdad es que no había visto ninguna mina la cosa igual la propia Quiet en sus movimientos ha explotado una mina no tengo ni idea bueno la cuestión es que vamos a entrar de manera sigilosa vamos a buscar esa cápsula de inteligencia artificial y bueno a ver que que nos encontramos por lo menos se agradece que esta misión no sea a ver tiene casco tiene casco y este de aquí no tiene casco bueno si no recuerdo mal la base del propio Emmerick donde lo encontramos estaba a ver a ver si puedo vale vale ahora me interesa que me vea en esta zona está un poquito solo y va a ser un juego de niños poderlo poderlo digamos noquear a ver si me puede decir con un poquito de suerte mi querido colega donde está la IA vamos a ver dilo ya nuestro especialista no no me jodas que le costaba decirme donde estaba la inteligencia artificial que estoy buscando bueno vamos a ver si vale la pena o lo tendré que extraer de todas bueno siga una A es una A atentos que no lo haya visto nadie este soldado que vemos aquí no deja de ser uno de estos puestos ahí de bueno pues seguimos moviéndonos a ver voy a ver si Quiet no igual tiene que estar quieto para que quiet no no entiendo porque quiet no puede dispararle igual por la posición en la cual está está puesta es probable no a ver voy a cambiar la de posición ataque vamos a ponerla aquí aquí a ver le he metido un headshot a ver aquí tenemos otro este desgraciadamente tiene casco y ese es el más peligroso digamos de la zona porque todo lo demás es tan tiene casco pero aún si le meto en la cara si le meto en la cara no hay problema vale perfecto bueno pues seguimos infiltrándonos infiltrándonos recordamos el objetivo no hay ningún otro que encontrar la cápsula de Emerick y creo que es donde pone level 3 si tiene que ser ahí voy a intentar extraer este que también es un soldado de élite con sumo cuidado mierda mierda este de 59 metros no me gusta a ver voy a mirar vale está por ahí bien yo insisto yo recuerdo que había una puerta si si vine por aquí y había una puerta mira está apuntando a este a este quiet ahora que tiene el silenciador quiet me va genial veis va genial otro gallo canta ahora pues otro para la mother veis a ver si me puedes inmovilizar también a este inmovilizamelo vale que bien quiet pues bueno pues esto es el punto máximo de quiet una vez consigue el silenciador yo recuerdo que la puerta de entrada donde encontré a Emerick por primera vez donde pude digamos mantener una conversación con el propio Emerick fue aquí dentro y tengo la esperanza de que la cúpula esa esté aquí pero tranquilamente puede puede estar en otro sitio así que me hubiera venido mira era esa puerta vale a ver si tenemos suerte lo que yo no sé si se va a poder extraer desde aquí dentro bueno de momento hemos conseguido llegar a ver si conseguimos entrar vale de momento bien vamos a ver cuidado yo no sé si realmente aquí dentro vamos a encontrar eso o estará en otro sitio no tengo ni idea bueno por lo menos materiales nos vamos a llevar mira se ha visto por aquí brillar también he visto brillar por aquí bueno a las malas mira nos llevamos materiales que no está mal y algún soldadito también que nos hemos llevado para la causa y emery ¿dónde estaba emery? que estaba por aquí pero claro aquí entrábamos en cinemática y creo que el worker gear que nos llevábamos estaba por aquí entonces no estoy viendo aquí nada que pueda ser relevante voy a apuntar esto puede que dé a las afueras ya esto es como si fuera otra entrada pues bueno pues parece que aquí no está lo que estamos buscando recordamos a ver si hay una foto o algo nada como es una misión secundaria no me ponen ni foto ni me ponen nada de lo que estamos buscando esto puede ser que sea otra salida efectivamente y bueno pues vamos a ver si puedo coger ese material que hay ahí igual se tiene que girar que raro ¿no? ah vale vale bueno pues mira metal precioso metal menor y nada más bueno seguiremos buscando vamos a seguir investigando la zona explorándola vamos a ver si no está aquí a ver si hay alguna pista en el mapa algo que yo diga pues aquí tiene pinta igual es aquí bueno e iré explorando todas las zonas pero me da a mi que va a ser la que pone A y a las malas la C aquí a San joder San a uno casas vale vale nada disculparme bueno también voy a marcar esta de aquí pero vamos aquí tengo mis cuatro objetivos uno de estos cuatro objetivos apostaría a que está vamos a empezar por el bueno digamos que el D yo creo que el D es el que no está de igual vamos a empezar por aquí y bueno es otra de las complejidades del juego una misión secundaria una misión secundaria que va teniendo más importancia que las principales eso no sé es un poco bueno las malas aprovechando la exploración me estoy haciendo de oro a nivel de materiales y bueno vamos a ver el que tenemos más cerca es el punto B lógicamente todo está lleno de soldados he visto brillar algo por aquí el póster y parece que un soldado parece que un soldado va a venir a a hacerme una visita es una pena el hecho de no poder preguntar yo ¿dónde está la cápsula? mierda bueno voy a probar otra vez de preguntar a ver qué pasa a ver no tengo ningún soldado cerca dilo otra vez el pez especialista de los cojones no me interesa el especialista hombre me interesa información pues bueno a dormir vamos a ver qué habilidades tienes eres un poco basura pero bueno vente que que no sobra nadie no sobra nadie todos juntos venga va vamos a entrar previamente aquí a ver si está la cápsula y bueno a las malas ya te digo acabaré poco a poco con los soldados y poder explorar con más tranquilidad ahora tengo que hacerlo con bastante cuidado vamos a ver aquí dentro qué hay no tiene para nada pinta ya ven nada que se parezca a una cápsula bueno seguimos voy a ir al punto A vale tengo que cambiar a quiet de sitio quiet 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 ataque es que veniste por qué no aquí mierda digo mierda porque más de uno es que más de uno mal rollo ahí viene bueno pues seguimos pues tiene que ser ahí yo no sé por qué pero es que veo más soldados de lo normal o más soldados que en todos los otros puntos de la base y eso me hace sospechar otro que tiene casco casualmente los dos tienen casco ahí no puedo utilizar a quiet a ver si deja de alumbrar y camino vale mierda me ha visto este sospecha no bueno no soy el único no soy el único que sospecha bueno pues parece que vale me han descubierto han descubierto que haya digamos un hostil pero no saben mi posición todavía y esto ya me interesa vale que se muevan un poco que se vayan moviendo no hay ningún problema el problema es que descubran mi posición y me ataque y vamos a ver si tenemos suerte y aquí en esta base de aquí a ver si viene esta a ver que no venga nadie por detrás porque me jode vivo aquí tengo tres es complicado a ver si viene este y lo cojo sin hacer ruido es el el otro está caminando a ver si viene o se gira silencio ya aprovecho para preguntar pero ya me da igual todos me hablan acerca de un especialista nadie me dice la ubicación de la base digo de la base de la inteligencia artificial voy a ver si puedo extraer a este sin llamar mucho la atención de esos dos en esta zona ya solo me quedan dos bueno aquí está pasando algo aquí está pasando algo tiene que ser esta la zona voy a ver si aprovecho ahora que está este ataque aprovecho ahora que está el ataque digo está el ataque está la yo los voy a extraer aunque fracase la extracción como está digamos el bueno yo voy a extraerlos vale lo que insisto puede fracasar vale tiene que ser aquí dentro pero vamos por cojones vamos a ver estamos en otra especie de mira está a 27 metros a 25 metros vale vale aquí está vale los soldados están fuera bueno ha costado pero como no podía ser de otra manera estaba en uno de estos puntos vale perfecto a ver que pasa lo que quería decir con la extracción era que como había una tormenta de arena no me importaba fracasar lo importante era quitarme a los soldados de encima hostia es una trampa esto como va a decir hostia a ver esto es que esto es una medida de seguridad para que la información os está yendo bueno a ver que lo expliquen que lo expliquen porque vaya situación vaya situación y estas ya son imágenes del próximo capítulo todo se está empezando a aclarar por lo visto en esta misión hemos descubierto algo más de Emmerick extrayendo todo eso y bueno pues próximamente veremos a ver si es de fiar Emmerick tampoco lo sabemos del todo y bueno espero que os haya gustado el capítulo será así darle like no se olvide suscribiros que vaya bien hasta la próxima bye